Noches, a número de la noche, a ese corazón de silenciador, a veces maltratado. Te perdonaré, si me deja el sol, con los sentimientos que pasan como el viento. Pero me vuelve todo, y me vuelve el trato. Loco, ¿dónde están tus labios? Sin que quede nada, cuando todo en mí, cuando entero todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejes por dentro, con ese dolor, no te perdonaré. Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loca, si me vuelves loca. Loco, ¿dónde están tus labios? Loco, ¿dónde están tus labios? Loco, ¿dónde están tus labios? Y si me vuelves loca, me vuelves loca. Loco, ¿dónde están tus labios? Loco, ¿dónde están tus labios? Si me atreves lo amo No, 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 no Y es que estoy yo Por besarte el barrio Sin que quede nada por dentro de mí Diciendo que no te lo doy Y yo No te perdonaré No te perdonaré Sin que eres fuerte Con ese dolor No te perdonaré Si me atreves lo amo Te pido de rodillas Luna, no te vayas Gracias, chicos